¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, hoy vamos a hablar en este primer segmento de Estados Unidos, porque tenemos un invitado especial, un periodista, fundador de Democracy Now!, una agencia que realmente nos nutre a muchos de nosotros y nosotras con sus informaciones, y también un hombre que es analista internacional, nos hemos cruzado con él en varios eventos, se trata de Andrés Conteris, vive en Estados Unidos, es uruguayo-argentino, y bienvenido Andrés a Resume Latinoamericano. Bueno, con él vamos a hablar de Trump, de Mr. Trump, porque, primero porque ayer hubo elecciones en Estados Unidos, aunque muchos de nosotros y nosotras seguramente ni nos enteramos, los yanquis votan en silencio un día de semana, por ejemplo, y Andrés ahora nos va a contar un poco de qué van estas elecciones, pero también vamos a hablar de la difícil situación que está pasando Trump, que nos hace pasar una difícil situación a todo el mundo que está pendiente de lo que el imperio haga. Andrés, contanos un poquito, ¿qué elecciones hubo ayer? ¡Qué gusto estar aquí, Carlos! Y bueno, las elecciones ayer eran elecciones más que todo estatales, o sea, el gobernador de Virginia, el gobernador de New Jersey, antes que eran republicanos, ahora son demócratas. También en el estado de Washington, ahí al norte de Oregon y California, ahí todo se cambió a favor de los demócratas cuando uno de los poderes antes estaba con los republicanos. O sea, el mensaje de ayer en estas elecciones era que el trumpismo ya no está triunfando a nivel electoral y que los republicanos en su mayoría están muy nerviosos con lo que viene con las elecciones de noviembre del 2018. A ver, hay un tema, los próximos días se va a reunir en Buenos Aires la cumbre de la OMC. Ahí tenemos las posiciones tradicionales de Europa y Estados Unidos, posiciones globalistas, pero ocurre que Mr. Trump se ha vuelto antiglobalista. ¿Qué significa esto en Estados Unidos y en el mundo? Bueno, en términos de quién es Donald Trump, él es un hombre patológicamente narcisista, o sea, está alterado, muchos médicos como que lo han diagnosticado, que está enfermo mentalmente en ese sentido. Cuando Trump dice algo, él mismo se cree que es la verdad y no tiene que tener ninguna conexión con cualquier hecho. Bueno, entonces, Trump viene de una historia de solo servir a sus intereses. Llega a la Casa Blanca y todavía eso es su motivación principal. En términos de esto del free trade, como dicen, ¿no? O sea, comercio libre, es algo que Trump estaba en contra en términos del Tratado de Libre Comercio de las Américas. Y él, ¿y por qué? Porque no ha servido sus intereses como un hombre de negocios y él quiere traer eso a la política de Estados Unidos. Hay muchos republicanos que están muy en contra de ciertas cosas de Trump y esto es un ejemplo. Vos, Andrés, te escuché decir en Bolivia hace muy poco, cuando estábamos en los homenajes al Che, que se estaba fraguando una especie de golpe de Estado contra Trump. Esto lo ha dicho también algún analista, lo he leído en la jornada, pero ¿cuánto desierto hay en esto y por qué vos sostenés eso? Bueno, tenemos que entender que Trump sí ha llegado a ser presidente, está en la Casa Blanca y normalmente el presidente es el que más sirve al imperio de Estados Unidos. En este caso, yo creo que no es cierto. Trump, más que todo, sirve a Trump mismo. Eso es algo que el imperio puede usar hasta cierto punto. En Democracy Now!, yo soy fundador de Democracy Now! en español, y en Democracy Now!, esta mañana justo se habló de una citación de Noam Chomsky. Noam Chomsky dice que la organización del Partido Republicano es quizás la organización más peligrosa en toda la historia del planeta. Este Partido Republicano es el que está más ligado al imperio y Trump no tiene ni una historia de estar con los republicanos. Antes favorecía a los demócratas. O sea, Trump va donde quiere con tal que le va a beneficiar a él mismo. Entonces, justo lo que vimos ayer es que los republicanos perdieron en la mayoría de las elecciones, inclusive llegó por primera vez una persona trans a ser miembro de una legislatura en el estado de Virginia, algo histórico. Y todo esto indica que los republicanos están sumamente nerviosos. Eso quiere decir que tienen que hacer algo, y a mi juicio lo que están haciendo, justo con las acusaciones de Robert Mueller, el fiscal especial que ya ha acusado legalmente a gente de Trump, inclusive su ex jefe de campaña. Todo esto es una manera de encontrar la manera de sacarle a Trump de la Casa Blanca antes de las elecciones en noviembre del año pasado. Yo diría mínimo seis meses antes tiene que salir Trump para que los republicanos puedan avanzar con las políticas del imperio que siempre quieren hacer. Esa es una alternativa. ¿Y vos descartás la posibilidad de una salida democrática al estilo Kennedy? De ninguna forma voy a descartar cualquier golpe de estado que los yankees pueden inventar. Son expertos, bien sabemos. A pesar de que no hay embajada de Estados Unidos en Washington, también se pueden tener golpes de estado en Estados Unidos. Y podría ser asesinarlo con veneno o sacarle, presionarle y decirle mira, hemos visto tus impuestos y ya sabemos que sos un criminal y si no sales vamos a hacerlo. O sea, pueden inventar cualquier método, pero definitivamente yo creo que tienen que sacarlo. Y ahí nos quedamos con el actual vicepresidente, que es este tipo Mike Pence. A mi juicio, él es mucho más peligroso que Donald Trump porque él sí es alguien que tiene historia con el imperio, él sí es alguien que maneja relaciones con el Partido Republicano, él es un militarista, él es un supremacista cristiano, etc. Entonces, muy peligroso. Vamos a terminar con Mike Pence. Y por eso, la única respuesta es que crezca la resistencia en Estados Unidos. Contame un poco de eso. ¿Qué tipo de resistencia está desarrollándose en Estados Unidos? Cosa que el imperio trata siempre, Howard Seing lo decía en un libro que realmente hizo historia, siempre se ocultó, Estados Unidos se encargó de aniquilar y de ocultar la historia de la resistencia. Así es. ¿Cuál es la actual, la que más te parece que crece? Bueno, en la historia reciente hay que señalar tres movimientos que han sido bastante fuertes y se espera que el próximo movimiento va a juntar todas esas energías porque se necesita. Estoy hablando del Occupy Wall Street que surgió en el 2011, que de veras fue un movimiento con gran impacto en términos de organizar a la resistencia a nivel nacional. Y tuvo tan gran impacto que tuvieron que aplastarlo con mucha violencia y bajo el régimen de Obama, ¿verdad? Y lo hicieron. También surge Black Lives Matter, que es el movimiento a favor de personas de color, como decimos en inglés, people of color, que están siendo asesinados por la violencia policiaca, ¿verdad? De la policía en Estados Unidos, más que todo policías blancos que están matando a negros y latinos. Bueno, y surge este movimiento para resistir esa represión. También hay que mencionar los pueblos indígenas por primera vez en décadas se organizaron con la cuestión en el estado de North Dakota, es Dakota del Norte, y Standing Rock es el lugar donde estaban resistiendo muy fuertemente contra el oleoducto. Bueno, esos tres ejemplos de resistencia son importantes conocer, estudiar, pero más importante, replicar. Hay iniciativas que están intentando hacer eso, justo ahora el 4 de noviembre, por ejemplo, un movimiento surge para resistir con constancia a lo que estamos viviendo bajo el régimen de Trump y bajo el régimen del imperio que sigue. Entonces, pero no sabemos qué es lo que tiene que pasar para de veras dar la chispa donde la resistencia de veras se organiza en una manera que puede amenazar de veras al poder del imperio. No sabemos. ¿Esos movimientos tienen vinculación al interior del Partido Demócrata o son absolutamente ajenos? No son ajenos porque dentro del Partido Demócrata, por ejemplo, está Bernie Sanders. Yo soy el que pienso y hay mucha gente que piensa que Hillary Clinton, también miembro del imperio, ella como candidata del Partido Demócrata hizo todo posible en una manera nefasta para destruir la posibilidad de que Bernie Sanders llegue como un candidato a enfrentarse con Trump en las elecciones anteriores. Dentro del Partido Demócrata existe gente muy progresista, pero yo creo que en Estados Unidos hay un solo partido más que todo y es el Partido Republi Demócrata, que es el partido del imperio. Si alguien va a ser de veras una alternativa a eso, tiene que ser como pasó en Uruguay, digamos, cuando el Frente Amplio surge para sacar a los blancos y a los colorados. O en otros países también se han sacado a los tradicionales, pero en Estados Unidos va a ser mucho más difícil y entonces hay movimientos dentro de los partidos para resistir, pero también muchos afuera. En dos minutos, para cerrar, los militares, ¿qué influencia tienen hoy en Estados Unidos? Los militares siempre han tenido gran influencia. Mencionas lo de Kennedy, fue un golpe militar que asesinó a Kennedy definitivamente y actualmente Donald Trump, sin saberlo, ha invitado a varios generales militares a estar en el círculo más íntimo del poder. Entonces, estamos viendo que los militares tienen acceso al poder de manera directa, aunque lo han tenido indirectamente muy fuerte por décadas, pero de manera directa lo tienen ahora y eso es muy, muy peligroso también, porque si ellos quieren guerra, por ejemplo, guerra nuclear con Corea del Norte o con Irán o con Venezuela, lo pueden tener. Andrés Conteris, Democracy Now! en español, un hombre que vive en Estados Unidos y conoce de adentro la política norteamericana. Vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Gracias Andrés por estar aquí. Excelente, gracias también.